Son las 2 de la mañana y no puedo dormir Pensando en que seguís todavía en la misma ciudad Y me cuesta admitir que fue poco tiempo Y me cuesta admitir que no oras, te me vas de acá La estoy flayando, lo sabes La cabeza se me dispara Estás re loca, me decís Pero loca lina, loca rara La estoy flayando, lo sabes La cabeza se me dispara Estás re loca, me decís Pero loca lina, loca rara Son las 2 de la mañana, acostumbro a dormir temprano Pero hoy tengo el bocho en otro lado, todo desordenado Está dentro de mi cabeza, no quiero admitirlo pero un poco si me pesa Te vas con tu loma y no, a tirarlo pa' otra parte Yo te juro que me encantó cruzarte Que cuando quieras nos vemos por acá Es solo cosa de agarrar el celular, decirme estoy en la puerta bajá Ranchame un rato, olvídate ese maltrato Que hacemos un pacto que es de acá para adelante Y eso está de más Mereces todo lo lindo que te está por pasar Mereces todo lo lindo que te está por pasar La estoy flayando, lo sabes La cabeza se me dispara Estás re loca, me decís Pero loca lina, loca rara La estoy flayando, lo sabes La cabeza se me dispara Estás re loca, me decís Pero loca lina, la estoy flayando, lo sabes La cabeza se me dispara Estás re loca, me decís Pero loca lina, loca rara La cabeza se me dispara La cabeza se me dispara